Hola, hola a todos, ya es viernes, viernes de estilo saludable, aquí estoy muy contenta con mi querida amiga Maurín Terán, ahorita se las presento como debe de ser, pero hemos tenido algunos problemas técnicos, pero bueno, ya estamos en este programa de nutrición que tratamos temas complejos, temas que están en tendencia, pero en palabras sencillas para que podamos ir tomando mejores decisiones y tener un estilo de vida cada vez más saludable y bueno, es un honor para mí tener a Maurín Terán, que es una luchadora, que es una chava que conocí en consultorio, en una clínica integral en donde hacíamos una parte de combinar la nutrición con la actividad física y fue una de las guerreras que realten que hizo todo lo que tenía que hacer para ganar, y bueno, ahí me contó su historia, ahorita le voy a pedir que nos la cuente, pero es una conferencista en TED Talks, escritora de libros, es una mujer realmente empoderada, emprendedora, es un ejemplo a seguir y seguramente está teniendo un impacto bien positivo en mucha gente, así es que bienvenida, Maurín, a este tu espacio en Radio 13 Digital. No, pues muchísimas gracias Esther por la invitación y sobre todo por la bienvenida que me diste, siempre es padre que el trabajo que uno hace, la demás gente, aunque uno está seguro de lo que hace, siempre escucharlo de las demás personas y que lo valoren, la verdad no tiene precio y pues creo que en este caso eres tú, y pues gracias por invitarme a tu programa y pues a darle todas las preguntas que tengas hacia mí, bienvenidas. Muchas gracias y bueno, hoy vamos a hablar de salud mental, creo que es una parte muy importante dentro del estilo de vida saludable, a veces no nos damos la oportunidad de darle un nombre y apellido a lo que sentimos y a estas emociones que traemos, y muchas veces las escondemos y llega un momento en que explotan y se hace un problema importante, pero que no estamos acostumbrados ni a manejar, ni a pensar que el otro tiene o que nosotros pudiéramos tener, así es que Maurina es una experta, lo ha vivido en carne propia y tiene un movimiento muy padre que se llama Es Tiempo de Hablar, así es que si puedes platicarnos un poquito más de ti, cómo inicias en este proceso y qué es tiempo de hablar. El movimiento Es Tiempo de Hablar, como bien lo dice el nombre, inicia porque yo tengo más de 10 años que ya me diagnosticaron con trastorno bipolar, justo en septiembre ya cumplo 7 años que no recaigo y te lo juro que eso lo celebro más que mi cumpleaños, ya dije que en septiembre hay fiesta, virtual como sea, pero hay fiesta. Y eso es bien padre porque es como te ves a ti mismo y es como la transformación que haces de tu persona, ¿no? No por el trastorno bipolar, o sea que las personas que realmente nos hacemos responsables de una enfermedad mental te das la oportunidad de conocerte. Es más, yo muchas veces digo que mi enfermedad me trajo al final más cosas buenas que malas porque me enseñó algo que nadie te enseña. Tú creces como solo, nadie te enseña a manejar tus emociones, nadie te enseña a conocerte a ti mismo, nadie te enseña a creer en ti. Siempre estamos catalogados que por una calificación, que por quedar bien con los demás, que por hacer la mejor fiesta, que por vestirte de la mejor manera, pero nadie te enseña a trabajar internamente como persona. Y al final de cuentas las enfermedades mentales, por eso se dan, ¿no? Hay tres formas que se pueden dar las enfermedades mentales. Una es un desequilibrio químico en los neurotransmisores, otra en el entorno en el que te desenvuelves y la tercera es sederitaria. Yo cumplo con las tres y pues a los 27 años fue cuando me diagnosticaron con trastorno bipolar y yo no estaba aquí, yo justo estaba iniciando mi maestría, la estaba iniciando en Oxford y a los tres meses fue cuando empecé a detonar y pues yo no reconocía los síntomas. Al no reconocer los síntomas, pues cuando entras en manía y en psicosis, pues no te das cuenta y los síntomas es dejar de dormir, te empiezas a sentir con muchísima energía, empiezas a ver mucho a profundidad. Siempre pongo el ejemplo de cuando Spider-Man se quita los lentes y que se ve el efecto así como súper a profundidad y que se empodera y así, ah, pues te das cuenta que me transformé en Spider-Man y yo decía que yo era Spider-Man. Empiezas a hilar cosas reales con irreales. No sé por qué, pero la parte de la espiritualidad, yo la tengo trabajada, la tengo, me falta todavía mucho trabajar en ella, pero sí soy una persona muy espiritual. Pero cuando entras en esa parte de la manía, en automático todos, porque eso lo digo porque he estado en hospitales psiquiátricos y cuando todos andamos high, todos nos identificábamos con esa parte de, con Dios, unos se creen en Dios, yo me creía María Magdalena, otros se creen ángeles, otros se creen algo, pero salvadores del mundo que la mayoría de los que caemos en psicosis creemos que somos. Entonces, pues al final de cuentas perdí totalmente noción de la realidad de mí y cuando me internaron, pues yo no acepté mi enfermedad. O sea, yo lo que quería era salir del hospital psiquiátrico, pero mi enfermedad me la pasé por el con el triunfo. O sea, no, ni mi vida la había escuchado, ni sabía que era trastorno bipolar. Y lo que sí sabía es que los hospitales psiquiátricos sí existían y que de ahí yo sí tenía que salir, porque de acuerdo a las películas de terror, pues es que te tienen con las camisas de sujetación. Ajá. Pues que si ahí sales, pues tus parientes se olviden de ti por el estigma que hay de que estás loco y todo eso, ¿no? Entonces yo decía, yo no sé cómo le hago, pero yo salgo de aquí. Y en esa salida, o sea, en ese razonamiento que yo traía, yo decía, que me pasen una revista, o que me pongan en la televisión el poco tiempo que me disponía, alguien que tenga lo mismo que yo y que está bien. ¿Dónde hay una persona que tenga lo mismo que yo y que lleve una vida estable? ¿Dónde? Pues no había. Y maldita suerte, la única persona que él entonces fue Britney Spears. No sé si te acuerdas. De hecho hay memes. Ah, ok. No sabía. Se detonó junto, no junto conmigo, pero sí, fue en el mismo año. Y fue cuando se rapó, que todos los papás sí le decían, no, pues es que es mala mujer, mala madre, con todo el mundo tiene problemas. Y todo eso. Entonces yo a la hora de ver las revistas y verlas así, y que decía, tiene trastorno bipolar y todo. Yo decía, es que yo no, yo no soy igual que ella. O sea, yo no quiero ser igual que ella. ¿Dónde hay? Pues no había, no había absolutamente nadie. Pues obviamente no acepté mi enfermedad. Yo soy de Mexicali, llego a Mexicali, y yo decía, es que ¿dónde? Y empezó a salir Aritelche, pero Aritelche tiene trastorno bipolar 2, que eso es más pegado a la depresión, y tiene hipomanía. Hipomanía es cuando no pierdas totalmente noción de la realidad. Pero él se presentaba en los, en los programas en hipomanía. Y yo lo veía y yo decía, es que este güey se le va a botar el chango. O sea, tampoco se está presentando, o sea, ¿dónde está estable? Pues está, o sea, es como cuando yo se me boto el chango y yo no tomaba medicamento, yo no tomaba nada en aquel entonces. Dije, pues no, ¿no? Pero bueno, dije, ¿qué pantalones de decir que, pues ya tiene el trastorno, ¿no? Y, y ya después, después, así, salió Catherine Zeta-Jones, ¿no? Que dijo que era cuando Michael Douglas lo diagnosticaron con cáncer. Y la Catherine Zeta-Jones dijo que, que ella levantaba la voz que porque se estaba internando en un hospital psiquiátrico, es porque no podía con la carga emocional de que su marido tenía hospital psiquiátrico. Y que, como ella sabía que tenía enfermedad mental, se tenía que cuidar primero ella para estar bien para el día de mañana con su marido. Entonces, dije, esto está más racional. Y aparte, la Catherine Zeta-Jones es actriz y está, y se está entrando, está entrando consciente al hospital psiquiátrico por decisión propia. Entonces, dije, bueno, pues esto puede ser como que un ejemplo a seguir, pero no dio más información, ¿no? Y, y yo volví a recaer, volví a recaer dos veces más. Una fue el Mexicali, la otra fue ya aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México nomás dura 15 días. Y recuerdo perfectamente las palabras de mi doctora, que hasta la fecha ella es, me dijo, mi niña, tú tienes todo para llevar la vida que tú siempre quieres. O sea, eres una mujer inteligente, quieres una vida estable, quieres tener pareja, quieres tener tus amigos, o sea, quieres viajar, tienes todo. Lo único que te falta es aceptar tu enfermedad y llevar el tratamiento completo, que es medicamento, terapias y, pues, psicoeducación. Y yo dentro de mí dije, pues, no tengo nada que perder. O sea, ya lo acepté a la mitad y, pues, llevo, a los 15 días me están dando de alta. Pues, va. Y así fue, justo así fue cuando empecé a hacer la voz. Y yo sí, desde que pasó lo de Britney Spears y que no había nadie, yo dije, yo un día voy a hacer la voz y algún día voy a lograr lo que tanto quiero. Y cuando ese día pasó, digo, todavía me falta mucho, pero cuando ese día pasó donde dije, me hago responsable de mí y primero voy yo ante cualquier cosa porque si yo no estoy bien, la demás gente que está alrededor no va a estar bien y yo no quiero hacer carga para la demás gente. Yo quiero que la gente me quiera por lo que soy, no sé por qué tengo el trastorno, no sé por qué esto, sino por lo que soy. Ese día voy a hacer la voz. Y así fue, así fue como nació, es tiempo de hablar. Fueron, pues, literal, casi como 10 años de proceso en mí y sigo trabajando en mí, pero es lo padre porque cada vez tanto gente que tiene un trastorno o no lo tienen, se identifiquen con una parte, con una parte de lo que he vivido porque al final yo creo que todos hemos tenido un camino difícil para llegar a lo que queremos ser como personas, ¿no? Yo veo que pudiera haber sido muy difícil porque no estamos acostumbrados a hablar de esta parte de salud mental y yo sí creo que todos tenemos en algún momento algo en lo que nuestro equilibrio emocional mental no está al 100, no está bien y tenemos que aceptarlo y tenemos que tratarlo y tendría que ser como si vas al médico porque tienes cierta enfermedad, pues vas al psiquiatra o al psicólogo o al que te tenga que atender esta parte emocional y mental, pero no lo hacemos porque tenemos este estigma, como tú decías. Entonces, qué difícil para ti, ahora decir, como tú dices, me pasó esto pero voy a salir más fortalecida y voy a ser un ejemplo a seguir y que todos los que dependen de mí, que me están viendo como alguien que está saliendo adelante, pues que no me vean caer, ¿no? ¿Qué responsabilidad tan grande? Y creo que lo has hecho muy bien. Pero, ¿cómo fue? O sea, tú dices que eso, esta parte, a ti se te juntaron la parte de herencia, la parte de químicos, ¿no? De la parte de neurotransmisores y la parte ambiental. ¿Tú crees que estando en Oxford, tú eras una chava normal, vivías normal o ya ahorita viendo hacia atrás, ¿hay algún indicador que te pudiera despertar? ¿Puede ser que yo tenga esto? ¿Y si hay algo allá que te lo pudiera haber detonado? Mira, yo la verdad siempre he sido rara, o sea, desde chiquita. O sea, yo fui una niña solitaria. Si me preguntas, seguramente tú me hubieras querido como hija. O sea, era la hija perfecta que nunca decía nada, nunca me manifestaba, siempre te decía todo. Si tú me regañabas, la mamá regía o el papá regía. O sea, yo nunca hice berrinche ante eso. No es normal que un niño se comporte tan perfectamente toda la niñez, toda la primaria, toda la secundaria. No, no es normal. Un niño siempre te retengó y sobre todo a los tres, cuatro, cinco años es cuando mejor se manifiestan. O sea, como que es como ahí tienes que negociar. No, yo no, yo no decía nada. Nada decía. Y eso no, sí son focos rojos. O sea, no siempre el que sea un niño rebelde tiene que ser un foco rojo. El que también sea muy silencioso, que nunca se manifieste, es un foco rojo. Porque está algo apagadito, ¿no? O sea, pudiera ser que, ¿no? Pues la verdad, no lo sé. O sea, una vez hablando con un pediatra que es especialista en neurodesarrollo, él comentó que los extremos de comportamiento, o sea, ni tan fuerte, o sea, si ese comportamiento dura hasta los seis años, que es así súper extremista, súper malpiado y que no le puedes poner límites y todo eso, ah, ok, ahí sí se puede decir que puede llegar a un trastorno. Y si pasa como a mí me pasó, que yo no hablaba, la niña perfecta y así, y ese comportamiento dura hasta los seis años, que tampoco no es normal. O sea, tienen que ver con lo que qué está pasando con el hijo, o sea, con el niño, para que se empiece a desenvolver. Pero aunque rara, ¿tú te sentías bien en Oxford? ¿Te sentías una adolescente normal, contenta, o siempre tenías algo que te hiciera sentir diferente? Pues es que, mira, la verdad, o sea, siendo sincera, yo no, o sea, yo siempre he dicho, y yo creo que por eso tengo como que muy identificado la felicidad externa y la felicidad interna. A la felicidad externa, ¿a qué me refiero? Cuando económicamente o externamente tienes miles de títulos y todas estas cosas, y en esa parte te sientes satisfecho, ¿no? O sea, yo en mi parte profesional te puedo decir que hasta hoy yo me siento satisfecha con lo que estoy haciendo. Y económicamente nunca me ha hecho falta nada. Pero internamente, emocionalmente, sí. O sea, yo nunca tuve como que ese amor o esa comprensión o esa parte de, ah, pues aquí me doblo, ¿no? O aquí me vengo. No. Y hasta la fecha sí es. Pero yo ya aprendí a hacer eso. Sin embargo, yo soy una persona muy amorosa. O sea, yo te puedo ver, te puedo decir, me caes muy bien, y ya te empiezo a conocer más, y te empiezo a tener aprecio, te voy a decir, ah, Esther, te quiero mucho. No me quedo ya callada con esa parte. Mucha gente sí, y yo no, porque ya aprendí, ¿no? Entonces, digamos que internamente, pues me he hecho sola. Aunado a que yo siempre he dicho, pues he salido dos veces del clóset. Y para salir dos veces del clóset, pues también tienes que estar preparado, confiado en ti, ¿no? O sea, y sí, es mucho más difícil salir del clóset de una enfermedad que, o sea, que tú no tienes nada que ver, como es la enfermedad mental, a una que si naces, que si eliges, no voy a entrar en ese ojo, ¿no? A que si eres gay. Y aparte ahí ya va un camino avanzado. Pero son dos, o sea, pero está cañón porque mucha gente que son gays, el 30% de la población que se queda adentro, se suicidan. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la salud mental. Tienes que trabajar, estar seguro en ti mismo, estar seguro en lo que quieres de tu vida, que te valga el que dirán, atrévete a no gustarte a toda la gente, sino simplemente con la facilidad que tú llevas y tas, 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 ¿no? Y cuando me fui a Inglaterra, me acuerdo que haya fallecido el esposo de mi mamá, que yo era muy apegada a él. Dije, ah, en Inglaterra como nadie me conoce, pues ahí sí salgo del clóset, pues ni quien se entere. O sea, que ni salí, me enfermé más bien. Y como que venía a la hora de yo aceptarme como gay, porque mucha gente me dice, ¿cómo saliste del clóset? Y yo, güey, pues primero me acepté yo. O sea, primero dije, yo salgo, o sea, para mí. Y ya cuando estuve lista, pues ahorita me valí, lo digo, a los cuatro vientos, ¿no? Pero esa parte yo me la quería, o sea, me la quería dar en Inglaterra, ¿no? O sea, aceptarme y experimentar esa parte. Yo, pues ya estaba grande, tenía 26, 27 años. Y ya era como más aceptado, más libre, ¿no? Tal vez con esta más... Pues si me preguntas, ni sé, porque ni tuve chance de saber, porque pues me enfermé. O sea, cuando se me empezó a botar el chango, y pues ni, no supe. Pero, pues sí, en mi mente decía, pues obviamente allá, pues está mucho más open mind y bronca. Entonces yo venía cargando con muchas cosas, o sea, con muchas cosas de una familia estructurada, pues de un pueblo que es mexicali, pueblo checo, infierno grande. Emocionalmente, yo no estaba, yo no estaba fuerte. Se me muere, yo le decía, señora Maravilla, se me muere el esposo de mi mamá. Y justo al año o año y medio es cuando me voy a Inglaterra. Pero ese duelo también es muy importante. Hay duelos que son patológicos. Entonces los duelos, o son duelos normales, te pueden durar hasta un año. Pero ya después de un año, y tú sigues con este apego a esa persona, aunque no está y no la has dejado ir, o sea, la vida sigue. Cuando tú sigues apegado a esa persona y te sigues con este recuerdo y te sigues así, pues es dañino. Y ese duelo yo nunca lo, nunca lo trabajé. Y sí me afectó mucho. Entonces a la hora que me voy a Inglaterra, yo concluyo que fue como esta parte de toda la olla express que yo traía. Explotó, claro. Explotó y aparte el clima no ayuda. El clima no ayuda porque, pues, en invierno son tres horas o cuatro horas que nomás se ve la luz. Y en verano amanece a las cuatro de la mañana y oscurecia a las once de la noche. O sea, llega un momento que ya ni sabes qué día estás viviendo, ¿no? O sea, tipo como ahorita lo estamos viviendo, que ya ni sabemos en qué día estamos, pues allá estaba igual. O sea, nada más que ayer era el clima. Entonces yo creo que fueron como que todas esas cosas sí fue una olla express que explotó y que tarde o temprano. Si yo lo traía por genética, si lo traía porque el desorden químico, yo me iba a desestabilizar tarde o temprano porque traía una depresión bastante fuerte. Claro. Y yo creo que lo podemos tomar de ejemplo para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que realmente nos vino a cambiar todo nuestra vida, que nos vino a dar miedo y ansiedad y muchísimos sentimientos y que lo pensemos como salir más fuerte de esto y no que nos hunda, ¿no? Porque muchas veces el no manejar las emociones es lo que te atora. Entonces aprovechar ahorita, escucharte para decir, me estoy sintiendo de esta manera y tengo que salir fortalecido y tengo que aceptar lo que estoy sintiendo y dar un paso adelante, ¿no? Y si es un duelo porque perdí algo, perdí el trabajo, perdí lo que sea, tomarse ese tiempo para manejar el duelo, como tú dices, y que cuando esto se acabe yo ya estemos más fortalecido y listo para esta nueva etapa que viene, ¿no? Que no está en nuestras manos y pues tú saliste con un proyecto maravilloso que es Tiempo de Hablar, ¿no? Cuéntanos de qué se trata. Sí, pues tú me conociste cuando yo traía otro proyecto y que gracias a, ya no quiero decir esa palabra, le voy a decir el proceso de transformación que estamos viviendo, pues me lo quitó, me lo quitó de la noche a la mañana. Yo estaba una semana a hacer el lanzamiento y sí me tumbó. O sea, sí, hubo un momento que dije, me hice la fuerte al principio, pero ya después dije, ¿por qué estoy tan enojada? Y dije, pues estoy enojada con la pandemia, porque me quitó mi estilo de vida, me quitó mi proyecto, o sea, un proyecto que traía bastante fuerte. No lo quiero decir porque sé que te lo temprano se va a hacer. Y ahí voy a estar, ¿eh? Y ahí vas a estar. Y así estuve y hasta que entendí, me acuerdo que estaba en el, justo estaba en el parque sacando a mi perro y dije, es que tengo ganas de llorar y no me sale el llanto, porque qué diablos si soy bien llorada, ¿qué no me sale? Y de ahí entendí que era un duelo. Aunque no se me había muerto nadie, sí se murió una, mi estilo de vida, mi vida que yo llevaba, sí se murió un proyecto. Y en ese entonces dije, ya me tiene hasta la madre la pandemia. O sea, extraño, extraño mi estilo de vida, extraño el proyecto que traía, extraño. O sea, ¿dónde está? ¿Cómo lo voy a recuperar? Y cuando acepté que era un duelo, dije, le voy a cambiar el nombre a la pandemia, ya no le quiero decir así, le voy a decir transformación, porque esto llegó para quedarse. Y las transformaciones duelen y dan miedo. Porque, pues dice, sí quiero llegar a eso, pero en el proceso, ¿qué me voy a topar? Y pues creo que yo soy una persona que me he transformado muchas veces. Pero todas las veces dependía de mí o de las ganas que daba, ¿no? Porque el estilo de vida seguía igual, pues ahorita las cosas muchas, pues no dependen de mí. En las cosas que estoy enfocada, pues se están moviendo, pero en las cosas que no tengo control sobre ellas, pues me estoy dejando fluir. Y digo, pues va, y si te vas a quedar, pues ni modo, levántate otra vez. Y por eso ya no le voy a decir con la palabra P, ahora le voy a decir transformación, porque pues sé que es, sé lo que implica, ¿no? Y estando ahí, dije, el proyecto queda en stand-by, pero la salud mental sigue. Y hacer conciencia sobre la salud mental yo no me puedo quedar callada, y menos en este tiempo que mucha gente se está enfrentando a emociones que nunca antes las había sentido o manejado, y ahorita no tienen la menor idea de qué hacer, ¿no? No por algo dicen, y ahí sí le voy a decir, que la segunda pandemia es la de la salud mental. O sea, va a la par del COVID, ¿no? Y ahí dije, ok, va, es tiempo de hablar de salud mental y es tiempo de empatía. Y así fue como empezó el movimiento de, es tiempo de empatía, en donde dije, creo que es tiempo de ponernos en, ser más humildes, ponernos en el pie, o sea, en los zapatos de la otra persona. Ahora justo que yo, que agarre el, o sea, yo la verdad no salía porque dije, qué miedo subirme al avión. Pero dije, la vida sigue y el tiempo no regresa, Maureen. O sea, y el miedo es muy fuerte. Si tú dejas que el miedo sea mucho más grande que tú, te empieza a afectar, te empiezas a deprimir, tu sistema inmune baja, y ahorita la gente tiene muchísimo miedo, tiene mucho, mucho pánico, ¿no? Y, pero, pues, no por eso voy a dejar a ver a mis papás. O sea, si mis papás se han cuidado, pues los voy a ir y yo voy con el cubrebocas y todo. Si quiero viajar, pues, pues me voy a dar la oportunidad. No me va a quedar que, ay, si hubiera viajado, pero pues la pandemia me lo detuvo y todo eso. O sea, dije, voy a tomar las medidas que me corresponden, ¿no? O sea, llevar guantes, cubrebocas y así. Y a lo que, a conclusión que llegué en mi experiencia del viaje, es que no es tanto si están tomando las medidas de precaución adecuadas al aeropuerto o no, porque esas las mueven como se les da su regalada gana, se las da. Y es lo mismo cuando vas al súper y es lo mismo cuando vas a la gacenaria. O sea, cada vez que sales te topas como que, o los restaurantes, cada quien maneja sus medidas como quiera. Aquí es, ¿qué tan flexible y qué tan abierto estás tú para cambiar hábitos a los que ya hacíamos por default? Desde, ah, ahí te va el boleto para que tú lo escanees a la parte de la orina. Ah, no, yo no te agarro el boleto. Tú lo tienes que escanear, ¿no? Si te subes al avión. Cosas que ya tenemos que tomar como estilo de vida, que se van a quedar un buen rato con nosotros, ojalá algunas medidas higiénicas, pues ya para siempre, pero no podemos dejar de vivir y no podemos dejar que afecte nuestra salud mental. Es decir, nosotros nos podemos quedar en casa lo más posible y cuidarnos mucho porque estamos en riesgo, somos adultos mayores o tenemos alguna enfermedad. Qué padre, quedarnos en casa, pero si necesitamos salir, no tener ese miedo, cuidarnos y empezar a mover esta nueva normalidad, pero de una manera muy responsable, como tú dices, cuidándonos mucho y no estar nerviosos de lo que el otro va a hacer, estar preocupados de lo que yo sí puedo hacer para proteger mi salud, ¿no? Sí, o sea, si me preguntas, yo creo que la verdad yo lo veo así, porque cada quien, o sea, si todo estuviera regulado así como que, ah, esto es lo que se debe hacer y que todo el mundo lo respetara, va, pero tú vas hasta los restaurantes y cada restaurante maneja sus propias, o sea, sus propias reglas de cómo manejar esta parte de protegerse cada uno. O sea, sí te toman la temperatura, pero luego te dicen, ay, pues, pásale y ahí está el cláutico antibacterial. Entonces, eso tiene que decir que tengo que poner la mano donde mucha gente ha puesto la, para aplastar la alcalina antibacterial. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, y si me pongo así más y más y más y más freaky, 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 la única que se está haciendo daño, porque eso ya es también mental, soy yo. Entonces, yo llegué a un momento que dije, ay, ya vamos a subir al avión, pues, voy a hacer lo que Dios, o sea, lo que Dios me quiere. Pero en mi experiencia en el aeropuerto fue eso, o sea, dije, si me pongo de análisis de a ver qué está bien, qué está mal, y qué está haciendo todo el mundo, la que va a terminar loca soy yo. No, dije, no, y sí llegó un momento que sí me empecé a poner como de malas. Dije, no, amor, influye, si tú estás haciendo las cosas que, para protegerte tú lo más que puedas, pues, ni modo, pues, ya dale, ¿no? Porque, pues, está cañón llevar como que el control de toda la demás gente. Y eso, no, no, yo creo que el COVID nos vino a confrontar muy, muy cañón, porque nosotros estamos acostumbrados a crear expectativas de la demás gente, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te digo, oye, Esther, fíjate que el viernes es mi cumpleaños, ¿no? Yo te lo digo con la esperanza de que, ah, pues, que me hables. Pero no es tu obligación hablarme. Pero al yo crear una expectativa hacia ti de que, no, no es mi cumpleaños, no te preocupes, ¿eh? De que el viernes me hables, yo me la crié. No es que tú lo hagas. Es lo mismo con esta cosa. O sea, cada quien se cuida de acuerdo a cómo lo entiende y cómo lo va. O sea, y tú creas expectativas de que, ah, sí, cuando voy a viajar, yo considero que el aeropuerto va a estar así, que el avión va a estar así. Es una expectativa que tú te estás haciendo. Y no puedes controlarla como lo hacen la demás gente. Y eso de las expectativas, tiene que, pues, yo le, o sea, sí es salud mental, pero es tu bienestar emocional. O sea, es estar así como, que todo uno se quiera, que se comporte de acuerdo a cómo tú te has comportado en este tiempo. O sea, está cabrón, perdón. O sea, pero está, o sea. Y es eso, ¿no? Como que darnos cuenta, yo creo que esto nos vino a aterrizar en el que tenemos que disfrutar el momento, tenemos que disfrutar el presente, no tener tantas expectativas, no todo está en nuestras manos, ¿no? Disfrutar con responsabilidad y pasar la página, ¿no? También. Entonces, yo creo que de veras nos das un ejemplo con toda esta, esta, con fortaleza que has tenido y esta resiliencia. Y realmente con todos los proyectos que traes, que luego les platicaremos, tienes que regresar para platicarnos de lo que quedó pendiente. Y ahorita, ¿qué le viene a Es Tiempo de Empatía? ¿Qué viene en este proyecto? Mira, Es Tiempo de Empatía lo lancé pensando en donde dije, o sea, sí estoy haciendo conciencia como lo estoy ahorita haciendo, platicando contigo, pero también muchísima gente de bajos recursos o que se están quedando desempleados, están teniendo depresión y ansiedad. Y desgraciadamente el tratamiento de una persona que padezca una enfermedad mental o que esté pasando por un proceso, a lo mejor nada más por este momento que está ahí viendo, no quiere decir que tenga una enfermedad, simplemente está pasando por eso. El tratamiento es caro. ¿Por qué? Porque es medicamento, es terapia y los medicamentos no son caros. Una vez que te diagnostican con un trastorno mental, es para toda la vida, es como la insulina cuando tienes diabetes. O sea, yo con el medicamento llevo ya siete años y no lo he cambiado. Y mucha gente es así, ¿no? Entonces, pues yo llegué con el proyecto con mi doctor y le dije, a ver, no te preocupes, le dije, voy a seguir haciendo conciencia. Ahí voy a seguir, le dije, no te preocupes. Le dije, pero quiero ayudar a la gente más vulnerable que pueden estar en crisis o que están llevando una vida estable y que dado que no tienen los recursos económicos ya, no lo pueden hacer. Le dije, quiero donar medicamento. Dijo, ah, pues sí. Entonces hicimos una alianza con el hospital psiquiátrico Fabi Rarino Álvarez, donde por medio del movimiento Estiempo de Empatía, hay dos formas de que la gente participe. Una forma es, tenemos un paquete de empatía, que es donde va mi libro Soy un Polarreal, que te lo tengo que dar ruido, güey. Sí, junto con un oso, es un oso pintable de manta que trae sus plumones. Y cuando yo les digo, cuando tú aportas al paquete de Estiempo de Empatía, que cuesta 649 pesos y es envío nacional gratis, te estás dando un regalo a ti con los datos. Para el que quiera, lo vamos a ver ahorita en pantalla. Es un regalo hacia ti, porque te estás dando una bienvenida a esto que le tenemos tanto tabú de la salud mental, ¿no? Con un libro que te puede dar psicoeducación, que es mi libro, donde en la primera parte viene la parte de qué te explican la salud mental, qué te explican el trastorno bipolar, por medio de mis doctores. Luego viene mi testimonial, que más allá de un testimonio de enfermedad mental, que sí, sí lo es, creo que también es un ejemplo de resiliencia, en donde yo siempre he dicho que la vida es una... Yo siempre digo que la vida me sorprenda para las cosas buenas y para las cosas malas, porque al final de cuentas yo decido que siempre sea un aprendizaje, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y siempre doy gracias por la experiencia que me están dejando. Entonces es como que esa parte de resiliencia. Y luego también vienen otros testimoniales en donde no nomás hablan de trastorno bipolar, hablan de esquizofrenia, trastorno límite de personalidad, ansiedad, depresión, y TDAH en adultos también, que luego dicen que no existe, pero sí existe. Entonces ahí están esa parte de los testimoniales. Y está este osito en donde cuando yo elegí el oso, todos de chiquitos tuvimos un oso. Y si no, te lo das a tus hijos, lo que quieras, todos de chiquitos tuvimos como que este osito en donde llorabas con él, te ibas de viaje con él, era como que tu contención el osito. Es como que esta parte que este oso es mío y te ha dado libertad, seguridad. Entonces por eso escogí el oso. Y pintable porque al final de cuentas todos en algún momento hemos pintado nuestra vida. Y el pintar siempre te ayuda a retar tu mente. No por algo que hiciste la arteterapia. Y justo la arteterapista Mariana Montiel, que es la directora de Arteterapia México, está en alianza con nosotros, que si ustedes le mandan un correo o la contactan en sus redes sociales, ella les puede dar arteterapia pintando el oso, en donde te va llevando la mano. Entonces mucha gente me dice, es que Marín, me da miedo la terapia. Le voy a decir algo extraño. Ok, te da miedo la terapia, date la oportunidad de una terapia diferente por medio del arte y con el oso. Entonces este paquete lo pueden encontrar en mis redes sociales, como Marín Terán o Es Tiempo de Hablar, tanto en Facebook como en Instagram. Y un porcentaje de estas ganancias se va a los medicamentos. Y por otro lado hicimos una alianza con ilustradores y pintores, en donde, es que ahorita me pararía, pero es que están, bueno, está un osito en donde diferentes ilustradores han donado su arte. Entonces ese osito no lo vas a encontrar en ningún lado más que con nosotros. Y estamos haciendo una rifa en donde el boleto cuesta 50 pesos. Estas rifas van a ser mensuales con diferentes osos que están pintados por los ilustradores. Entre ellas está Ina Gold, que tiene más de 20.000 seguidores. Está Feri Mágica, que es el osito que estamos pintando ahorita. Ella tiene 25.000 seguidores. La pueden encontrar en su Instagram como Amarillo Pastel. Está Gloria Muriel también, que ella es muralista. Está Alejandro Peña Martínez, que él es pintor. Entonces la verdad está muy padre porque son ilustradores reconocidos a nivel nacional e internacional que se unieron a este movimiento de Es Tiempo de Empatía y donaron su arte. Y estos ositos los vamos a estar rifando mes con mes, junto con mi libro, en donde solamente se está pidiendo una aportación de 50 pesos. Y todo lo que salga de la rifa, eso sí va directamente para el distanciario que estamos haciendo en el hospital. Y pues así, así es como nació ese tiempo de empatía. Y pues toda la gente que se quiera unir a esto, pues adelante. Y está padre. Y por ejemplo, espacios como el tuyo, que no estás dando el simple hecho de unirte, si dame un espacio en tu programa, pues ya te unes. Porque es como llegar a más gente a la cual yo no he llegado y gente me está conociendo por este espacio. Y eso es tener empatía. Y yo estoy convencida que en esta época de transformación, si no haces alianzas con la gente que haces empatía para un bien común de diferente manera, tú lo haces en la manera de nutrición, yo lo hago de la manera mental, pero pues van de la mano cualquier cosa. Y estamos enfocadas, pues eso es empatía. O sea, que vamos creciendo bajo una visión en conjunto. Y creo que es la manera de tocar puertas y llegar a más gente para dar este mensaje. Porque al final, creo que esta parte de transformación, creo que ya solo no la haces. O sea, sí tienes que trabajar en conjunto con la gente para que tú, o sea, tus ideales y por lo que tú estás luchando, seas empático con otra persona. Y creo que juntos llegas a abrir más puertas y llegas a dar un mensaje mayor. No, estoy, o sea, estoy súper de acuerdo contigo. No puedo decir algo diferente porque realmente creo que es una gran oportunidad la que me das tú a mí de poder ser parte de este movimiento. Estoy segura que va a ser todo un éxito, que nos vamos a sumar, que yo creo que esta nueva normalidad nos hizo un poquito más sensibles para no dar las cosas por hecho, para ser un poquito más sensibles de lo que puede estar viviendo otra persona, de darle la importancia a la salud mental y a la nutrición, porque a las dos no se les daba la importancia. Y yo creo que esta pandemia nos vino a mover un poquito tanto la salud mental puede ser afectada en cualquier momento a cualquier persona y la nutrición es muy importante para prevenir tanto problemas de salud mental como problemas de infecciones como el COVID. Así es que yo creo que este movimiento y estas alianzas que tú hablas son muy importantes y yo en lo personal te agradezco mucho tanto que estés en este programa como me hayas invitado a tu programa, porque si ahorita se van a es tiempo de hablar, ahí hay una entrevista que me hizo Maurín hace poco de cómo la nutrición puede ayudar o afectar a la salud mental y yo creo que también es importante cómo ciertas ansiedades o ciertos tipos de depresión o ciertas emociones que tenemos pudieran acentuarse o darse a raíz de una mala alimentación y cómo también tener estas situaciones con una buena alimentación puedes mejorar más rápido y puedes estar fortalecida. Y el estilo de vida también, estar activa físicamente, que tú es algo que siempre has luchado y yo creo que es ese ejemplo que estás dando a las personas de siempre tener un estilo de vida saludable en todos los sentidos. Así es que de veras, muchísimas gracias. No sé si quieres cerrar con algo más, Maurín, algo que sientas que es lo que viene, o sea, o tú misma, ¿qué otros proyectos tienes en mente? Pues ahorita estoy totalmente enfocada a lo de es tiempo de empatía y nada más para redondear lo que tú dices, ser paciente responsable no es ir al médico cuando ya te estás muriendo o ir al nutriólogo cuando ya te sientes mal y no más necesariamente que estés sobrepeso, también están los trastornos alimenticios que ese es otro tema que se puede tocar. Y yo creo que el ser paciente responsable es ser precavido en todos los aspectos que tengan que ver con tu bienestar y no esperarte hasta el último momento. Hay cosas que a lo mejor te da el miedo a ir porque pues siempre es como que hay, o sea, en mi caso de las mujeres, ¿a quién le gusta ir al ginecólogo? A nadie, pero pues lo tenemos que hacer una vez al año. Yo eso, neta, tenía años que no iba y dije, sí, Maurín, tú eres muy paciente responsable pero pues lo tienes que hacer en todo, ¿no? Entonces, y me empecé a sentir mal, entonces dije, siempre que me empiezo a sentir mal emocionalmente, pues tienen que ver las hormonas o tienen que ver no sé qué, bla, bla, y fui y me tocó, la verdad, caí en buenas manos y caí en muy buena ginecóloga, entonces ya, o sea, check up, ¿no? Con el nutriólogo, o sea, no les voy a mentir, o sea, con Esther, pues sí estaba en la cosa esta del reto y todo eso, pero algo que me gustó de ella es que a la hora que le dije, esto es lo que como, neta, no me modificó casi nada más que con las poquitas cosas y ni siquiera nos preocupamos por el peso, o sea, era más como que, Morín, es tu dieta, tu dieta y estaba más enfocada a la salud mental o a mi estilo de vida o a mi bienestar que al bajar de peso porque me dijo, estás bien y con que hagas ejercicio es más que suficiente y eso yo me he dado cuenta que, por ejemplo, la alimentación sí va muy de la mano de mi estado a veces, si estoy muy de malas, empiezo a comer como que muchos carbohidratos o cuando me vale y que entro así como que mi parte down, me vale, o sea, cuando usualmente siempre como proteínas porque pues debes de comer más proteína, o sea, proteína, los carbohidratos no los tengo, o sea, abajo, los tengo balanceados y, pero eso es conocerte y aprenderte a ser responsable de ti y si no, y si no puedes solo y no lo sabes solo, ve con especialistas, o sea, ahí está, estar en la parte de la nutrición, si es en la parte de tus emociones, de que tu bienestar emocional, están los psicólogos y psiquiatras que te pueden ayudar y hay diferentes maneras, la yoga sí y la meditación y la parte espiritual son herramientas que te ayudan a ti a tener un bienestar, pero no quiere decir que por eso te quedes nada más con la parte espiritual, no, por eso una cosa es la parte espiritual, la yoga, los retiros estos que hay, todo eso, lo respeto y cada quien le sirve como puede, pero cuando tú ya te sientes con mucha depresión o una depresión aguda, con una ansiedad, con ataques de pánico continuos y todo eso y sobre todo por la época que estamos viviendo, vayan con los profesionales antes de que sea demasiado tarde, eso es lo único que les quiero decir, o sea, un paciente responsable no es aquel persona que va al médico cuando ya te estás muriendo, sino ser precavido antes. Tenemos que empezar a ser preventivos y no curativos, no quitar síntomas, sino ir a la raíz del problema y mejorar nuestra salud de fondo, ¿no? Así es. Quiero cerrar con esto porque realmente creo que es un gran aprendizaje, de veras, te lo digo y te lo he dicho desde que te conocí, eres un ejemplo a seguir, ojalá todos tengamos tu fortaleza y esta capacidad de seguir adelante a partir de lo que pase, ¿no? De lo que sea, que no esté en nuestras manos te agradezco muchísimo que estés aquí en tu programa, así es que eres bienvenida cuando quieras, seguramente todos vamos a apoyar ahorita es tiempo de hablar y es tiempo de empatía que seguramente van a seguir vigentes los dos por mucho, mucho tiempo y pues nos vemos el siguiente viernes, agradezco mucho a Maurín que estás aquí, ahorita vamos a dejar todas tus redes, toda la parte del programa para que el que quiera apoyar apoye y pues nos vemos el siguiente viernes con otro tema interesantísimo de nutrición y de estilo de vida saludable porque de eso se trata, de ir haciendo cambios poco a poco pero antes de irnos vamos a regresar con la receta saludable de esta semana porque como dijimos es muy importante para la salud mental así es que ahorita regresamos, gracias Maurín, soy Esther Schiffman, gracias Radio Utrece Digital, ahorita volvemos. Gracias. 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 Hola hola a todos, pues ya estamos de regreso hoy para esta receta saludable que les va a encantar porque además es muy mexicana, son unos sopes de masa de maíz pero con puré de papa y rajas poblanas, les va a encantar, además estábamos platicando de salud mental con Maurín y pues qué mejor tener una receta muy rica en carbohidratos saludables. Recuerden que los carbohidratos no son nuestros enemigos, realmente son nuestro combustible tanto para el cerebro como para los músculos, ahorita voy a platicar un poco de eso, pero estamos eligiendo mal, estamos eligiendo el pan dulce y algunos otros panquecitos y galletas que pues eso nada más nos sube los niveles de azúcar en sangre rápidamente y nos hace estar desconcentrados. Pero cuando nosotros le metemos estos carbohidratos saludables, ricos en almidones resistentes, ricos en fibra, realmente nos dan esa energía, esa agilidad mental, esa capacidad de hacer ejercicio porque tenemos el glucógeno muscular y el glucógeno ecuático bien rellenitos, así es que nos van a dar esa parte que nos va a permitir hacer ejercicio, estar activos y tener esa agilidad mental y concentración que necesitamos para todos los días. Así que esta receta está hecha con puré de papa instantáneo. Recuerden que la papa, una papa mediana, es una muy buena fuente de carbohidratos saludables, 26 gramos por porción, también es una fuente muy rica de vitamina C, de potasio, tiene mucho más potasio que un plátano, así es que para la recuperación muscular va a ser una excelente alternativa para el deportista, pero se preguntarán que por qué tiene puré de papa instantáneo estos oquecitos si yo estoy hablando de la papa fresca, pues les tengo la noticia que estas ojuelas se hacen con tecnología de vanguardia, así es que en estudios científicos se ha visto que inclusive la vitamina C que es muy volátil y que se pierde fácilmente, como es un proceso muy rápido de precocinado y luego de deshidratado, se mantienen estas ojuelas, así es que tenemos la ventaja de estar comiendo un alimento muy práctico que se hace rápidamente y que nos va a ofrecer esa vitamina C, ese potasio, vitaminas del complejo B, aminoácidos esenciales que también están contenidos en este tubérculo tan especial y que además nos gusta mucho y además en una receta mezclada con nuestra masa de maíz que bueno, es uno de nuestros favoritos en todas las recetas mexicanas. Las rajas poblanas no pueden faltar, así es que nos van a dar también esos antioxidantes potentes del verde oscuro, el hierro y muchos nutrimentos que nos dan las verduras que no deben de faltar en nuestra alimentación, así es que ahí les van estos ingredientes de estos sopes de masa de maíz con ojuelas de papa deshidratada y con rajas poblanas. Vamos a usar una taza de puré de papa instantáneo, una cucharada de mantequilla, una taza de leche descremada, recuerden que todos los niños a partir de los dos años ya debemos toda la familia de tomar leche descremada, 400 gramos de masa preparada de maíz, dos chiles poblanos, 100 gramos de queso rallado, sal y pimienta al gusto y ahí les va la preparación. Si no alcanzaron a escribir no se preocupen, recuerden que al ratito la ponemos aquí pero además la voy a postear en mis redes sociales, nutrólogaesterese para que la busquen por ahí y también en las redes de Radio 13 Digital. Vamos a hervir la leche descremada con la cucharada de mantequilla y vamos a disolver este puré de papa que pueden tener en su alacena, les dura muchísimo, es un producto no perecedero así es que nos va a sacar de apuros cada vez que necesitemos un carbohidrato saludable, les recomiendo tenerlo siempre ahí. Van a integrar con un globo hasta que tengan como una mezcla muy homogénea que no queden grumitos y salpimentamos al gusto. Vamos a retirar las semillas de los chiles, asarlos, vamos a ponerlos a fuego directo, acuérdense, para que se puedan pelar muy bien. Los cortamos en tiras delgaditas y mezclamos el puré de papa con estas rajas poblanas. En un sartén vamos a formar las pequeñas tortillitas de 8 centímetros de diámetro con la masa de maíz. Busquen que sea una masa de maíz nixtamalizado que es realmente la que lleva el proceso tradicional que hace del maíz algo de calidad así es que va a tener calcio y va a tener todos los nutrimentos que buscamos en nuestro maravilloso maíz. Y bueno, vamos a hacer estas tortillitas, las vamos a asar por 3 minutos de cada lado y con los dedos vamos a hacer estos pellizcos para formar el borde de los sopes. En el centro de estos sopes ya que estén cocidos vamos a poner la mezcla del puré de papa con los chiles con las rajas poblanas y vamos a agregar el queso rallado. Esto, como lleva el queso ya es nuestra fuente de proteínas y lo quieren hacer como una receta de lunes sin carne lo podríamos hacer sin queso y que realmente sea una receta vegana. Recuerden que es una receta también sin gluten para aquellos que son intolerantes o sensibles al gluten. La papa y el maíz no tienen gluten así es que esa es una ventaja y le pueden poner si es que es un día normal que van a comer carne pueden hacer pollito deshebrado o alguna otra proteína animal o el queso que es en esta receta es la parte original. así es que les dejo esta receta en redes van a ver que sabe delicioso además que como les decía es una buena opción como post ejercicio para los atletas porque va a haber esta recuperación tanto de proteínas como de carbohidratos como de potasio es una buena alternativa vitaminas del complejo B y puede ser también antes del ejercicio porque te lo va a dar de una manera dosificada para lograr tu entrenamiento sin problema y pues no te comas muchos para que no te caiga pesado y para las personas que no hacen tanto deporte también recuerden para esta salud mental el carbohidrato saludable te va a ayudar a dormir mejor así es que también pueden comerse un sopecito en la noche y van a dormir de maravilla gracias a estas vitaminas del complejo B y no les va a caer tan pesado si es que se comen una porción adecuada también puede ser un desayuno si es que no haces ejercicio y te va a dar esta energía mental esa concentración que necesitas para estudiar o trabajar así es que es una buena receta para cualquier momento del día es una receta completa así es que ya no necesitan nada más si quieren acompañarlo con algo recuerden que siempre una sopa de verduras o una ensalada bien colorida es nuestra manera nuestra mejor manera de tener una dieta saludable ya que la mitad de nuestra alimentación tanto en desayuno comida o cena tiene que ser de verduras y frutas así es que llenen la mitad de estas verduras y frutas y ya después complementen con estos ricos sopes de maíz con puré de papa instantáneo y rajas pobladas hasta el próximo viernes que estén muy bien y bonito fin de semana gracias Radio 13 Digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!